¿Quién te crees? ¿Quién te crees? Vienes a mí con tu cara bien lavada A decirme que me extrañas Si me ven tomando es para olvidar Es porque quiero arrancar un amor del corazón Me juraba que siempre me iba a amar Pero en su alma había maldad Me ilusionó y se marchó Mi corazón confiadamente le entregué En sus redes fui a caer Y sufriendo me dejó Si la ven díganle que soy feliz Que ya me recuperé del daño que me causó Pero no importa tomaré para olvidar Hoy me pienso emborrachar Y darle gusto al corazón Y si anochece y vuelve a amanecer ¿Ya qué le voy a hacer? Es por culpa de un amor Sirva las copas, cantinero, por favor Que esta noche pago yo Quiero ver si soy capaz De olvidar un amor que se marchó Hiriendo mi corazón Sírvame otra y muchas más Mi corazón confiadamente le entregué En sus redes fui a caer Y sufriendo me dejó Si la ven díganle que soy feliz Si la ven díganle que soy feliz Que ya me recuperé del daño que me causó Pero no importa tomaré para olvidar Hoy me pienso emborrachar Y darle gusto al corazón Y darle gusto al corazón Y si anochece y vuelve a amanecer Y vuelve a amanecer ¿Ya qué le voy a hacer? Es por culpa de un amor ¡Gracias!